Tengo que hacer un viaje relámpago. ¿A dónde? Me voy a Montsefú. Voy a pedir la mano de Montserrat. ¿Te vas a casar con la Montserrat? ¿Estás segura que quieres que trabaje aquí? ¡Claro que sí! Espérame un ratito que voy a buscar a la señora Francesca. Perdóname. Mira justo a mis inquilinos. ¿Aló? Hola Fernanda, ¿qué tal todo? Todo bien, Patrick. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo le va en su nuevo hogar? A decir verdad, no la estamos pasando tan bien. Tenemos un problema y necesitamos que nos hagas un gran favor. Señora, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Le prometo que quedará muy contenta con mi trabajo. Síganme por aquí, Purita. Permiso. Nos vemos pronto. Que te vaya muy bien, Tito. Un abrazo. Felicidades. Y trae cosas ricas de Montserrat. Trae carne seca. Trae un regalo a tu sabrino. De todas maneras. Hasta pronto, familia. Chao, coqui. Chao. Nos vemos. ¿Problemas? Ay, sí. Uno muy grande. Los sueros de mi inquilino se han apoderado de la casa. Ay, pobres. Fernanda, pensándolo bien, mejor dejamos el vinito para otra ocasión. Me acabo de acordar que tengo que ir a la oficina. ¿Sí? Bueno, no te preocupes. Ya habrá oportunidad. Más pronto de lo que imaginas. Vamos, te acompaño. Ahora entiendo muchas cosas de ti. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como porque eres tan sencillo, tan tranquilo. Porque siempre estás de buen humor. Porque tienes fuerza para cargarme. El campo tiene sus ventajas, entonces. Me encantaría vivir así. Pero eso se puede solucionar. Todo parece que fue ayer. Abrázame y ahora escúchame. Sabes, el tiempo está de nuestro lado. Ya estoy lista, señor Peter. Mi sobrina ya se fue, así que dígame usted qué es lo que tengo que hacer. En un minuto te explico. Ay, Peter, qué bueno que te encuentro. Necesito pedirte un favor. Dígame, señorita Fernanda. Listo, preciosa, llegamos. A ver, ven. Salta. Ahí está. ¿Te gusta el viaje? ¿Cómo te gusta el viaje? ¿No me hay, güey? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Peter, ¿qué haces por acá? Es lo mismo que yo me pregunto qué hacen ustedes por acá. Esta es la casa de mi hija y ella nos está hospedando aquí. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, ninguno. Entonces, ¿tú qué haces acá? Vengo de parte de la señora Fernanda a cobrar la renta de esta casa. ¿Greis? Hola, tía. ¡Greis! ¿Qué pasó, hijita? Perdón por no avisar. ¿Pero qué haces acá? ¿No estabas en Panamá? Pensábamos que te habías ido con Nicolás. ¿A qué se refieren, Greis? ¿Qué hace Fernanda con la trampa del muñeco de cera? ¿Qué pasa? Perdón, señor No pensé que estaba usted aquí Bendito Espera, purita Ven acá Ven acá ¿Qué ocurre, señor? Ven acá Hay dos mujeres en ti Dale, que dale Que la vida es para gozar Cuando te veo Me pongo a temblar ¿Sí? ¡Qué rico! ¡Eso es! ¿Por qué pensarían eso? Hijita, te desapareciste con la bebé Por eso creímos... ¿Crees que me voy a ir así como así, mamá? Grace, no entiendo ¿De qué están hablando? Uy, yo creo que aquí alguien recién se está enterando Mamá, yo te confié algo ¿Por qué le dijiste a todo? Fue lo primero que se me vino a la cabeza Tienes razón, no debí Pero después de la conversación que tuviste con Nicolás ¿Qué conversación? Tenemos que hablar Claro, ya que le queda Grace, necesito Nadie te cuestionó nada cuando creímos que te había sido con Nicolás Yo no haría eso Hoy tuve una carrera bien rara Una señorita con su hija me dijo que la lleve al aeropuerto Y a los diez minutos me cambia la dirección y me dice a Ceneguía Hay gente loca Sí, pero con tal que pague la carrera Eso sí, compadre Pero ahora que estás aquí con nosotros otra vez Nos alegra mucho Tú te quedaste aquí por este muchacho, ¿no es así? ¿Nicolás te pidió que te vayas con él? Creo que lo mejor será dejarlos conversar Sí, Coqui tiene razón Perdóname, hija No debí sacar conclusiones Olvídate, mamá, ya está Bueno Entonces Los dejamos Mi corazón Me voy ¿Puedes explicarme por qué no confías en mí? ¿Por qué me dices esas cosas, señor? Porque yo puedo ver más allá ¿Más allá de dónde? Más allá de ti Puedo ver lo que hay dentro Oiga, no sea usted mañoso No, me refiero a tu mundo interior Qué bonito sonó eso ¿Usted puede ver esas cosas? Yo puedo verlo todo ¿Y qué es lo que ve? Veo... Dos mujeres Maravillosas ¿Y cómo son? Una es noble Dulce, buena, encantadora Romántica Y la otra es apasionada Dispuesta tú Segura de sí misma Intensa Con un carácter fuerte Me ha descrito a la perfección ¿Usted es algo así como un chamán? No No necesito hacerlo Me basta con mirarte a los ojos Me está poniendo nerviosa Purita Hay algo en ti que me atrae Es como una energía que no puedo controlar Oiga, usted está casado No he dicho lo contrario Bueno, se supone que un hombre casado no debería mirar a otra mujer así ¿Cómo así? Como usted me está mirando, pues, además, diciéndome esas cosas Toda palabra que sale de mi boca es absoluta verdad Bueno, estoy segura que a su esposa no le gustaría... Isabela Isabela no está bien Mi matrimonio con ella es prácticamente un acto humanitario de mi parte ¿Cómo así? Lo nuestro va a terminar Pero no puedo abandonarla Porque sufriría una crisis mental irreversible ¿Usted está con ella por pena? Por vocación, diría yo Pero no es nada fácil, créeme He sacrificado hasta mi propia felicidad Y yo no quiero hacerle daño Pero yo no puedo más Fernanda, ¿ya te enteraste ya? ¿No te enteraste, pues? De ella Joel, ¿de qué manera quieres que te hable? Por favor, retírate Pero dime, ¿tenía o no tenía razón? ¿De qué estás hablando? De que de ella, ¿de ella? Ella es ¿De mí? De ti, ¿de qué más? De ella No le hagas caso a Almudena, disculpa Joel, por favor, retírate Ah, no sabes No, no sé, ni quiero saber No voy a creer nada de lo que me digas, Joel Tú te has empecinado en hacerme la vida imposible Ya bastante imposible me la hiciste cuando estuvimos casados Ahora, por favor, retírate Fernanda, no puedo creer que seas tan ciega Oye, tienes en frente tuyo la mujer ¿Tú lo conoces? No No, no te conoce, ¿ya ves? No tienes nada que decir sobre ella Ahora también vas a hablar mal de mis amigas O sea, que no solamente te parece mal que rehaga mi vida Sino que también te parece mal que salga con mis amigas Oh, yo no dije eso Joel, ¿no te das cuenta que no me haces bien? Bueno, Fernanda Ya no te voy a molestar Pero solo te digo que vas a terminar mal Y cuando eso pase, te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Muchísimas gracias por tu buen deseo Bueno, por no escucharme Por no escucharme, te mereces todo lo que te está pasando, Pe Así que, friégate Él es tu ex Un idiota ¿Perdón? Pero ustedes no viven aquí, ¿acaso? Sí, pero nosotros no somos los encargados de pagar Pero el señor Patri no vive aquí Ah, él se fue porque quiso Anda y cóbrale a él Pero yo tengo órdenes de cobrar a quienes habitan esta casa ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Es mil doscientos dólares al mes Pero tanto a mí A mí la plata no me alcanzaría No, a ver, nosotros no tenemos por qué pagar ¿Acaso hemos firmado algo? Pero están viviendo aquí No firmamos No pagamos Entonces tendrán que desalojar la casa ¿Por qué? Porque están viviendo aquí gratis Ah, ya te he dicho ya Que el Patri se va a encargar Ya anda nomás Yo voy a hablar con él Ya, anda Regresa más tardecito Eh, está bien Ya Como usted diga Ya, ya ¿Qué tal raza? No quieren cobrar a nosotros ¿Cómo se ha visto eso? Yo nunca he visto Te juro que me tiene harta No sabe qué hacer para molestarme No le gusta la idea De que yo esté rehaciendo mi vida ¿Qué le viste? Ay, Almudena Es difícil de explicar Me imagino ¿Y ya no sientes nada? Mira, no te voy a mentir Es imposible no sentir nada Fue mi esposo Pero, bueno Igual no pienso retroceder Estoy mucho mejor sin él Bueno ¿Qué te parece si cambiamos de tema mejor? Te entiendo Ahora sí me voy Ya, está bien Ya nos vemos Chao, gracias Chao Señorita Fernanda Peter, ¿qué te dijeron? Lo que usted supone Ya Se niegan a pagar La señora reina Cree que el joven Patrick Será a cargo Me dijeron que regrese Esa gente se pasa Pobre Patrick Lo sacaron de su casa Peter Tenemos que ayudarlo No es justo lo que le están haciendo Ay, señor Ay, señor No se ponga así No debí contarte esto Ay, no, sí, claro Puede confiar en mí Es bastante complejo Mi matrimonio es una farsa Yo necesito a alguien Que me quiera Alguien Que se preocupe por mí Pero ¿Y su esposa no se preocupa por usted? No, ella no puede Ni con ella misma Que se va a preocupar por mí Ella vive en su mundo ¿No te has dado cuenta Que algo le falla? Bueno A decir verdad Creo que sí le patina el coco ¿No? Yo pensé salvarla Me obsesioné con su caso Empecé a quererla Pero Todo fue en mano He fracasado como psiquiatra He fracasado como psiquiatra Ay, no se ponga así, señor Se nota que usted sabe de muchas cosas Sí, pero no es suficiente Ahora no puedo abandonarme Pero mi corazón Mi corazón sufre Mi corazón Mi corazón Necesita Alguien Que me quiera Alguien Que sienta De verdad Purita Ay Me da cosquillas en el estómago Yo mejor me voy ¿Sabes que hace tiempo que no me sentía Tan vivo Purita? Te juro Lo siento Y yo Te pido disculpas No debería decirte eso Pero es algo que no puedo controlar ¡Surgits! ¡Surgits! ¿Sí, mi amor? ¿Se puede saber Qué hace la sirvienta En mi cuarto? Marco Yo confío en ti Pero no quería involucrarte En este tema Grace, necesito saber Todo lo que te pasa Fue una locura de Nicolás No vale la pena darle importancia Sin embargo Si le contaste a tu mamá Bueno, es mi mamá A ella le cuento todo Y a mí no, Grace A mí no Sabía que te ibas a molestar Hemos tenido tantos problemas con Nicolás No quería echarle más leña al fuego Mira Dime la verdad ¿En algún momento ¿En algún momento se te pasó por la cabeza irte con él? Desde el principio le dije que no ¿Pero qué pensaste? ¿Lo tomaste en cuenta? No Grace, dime la verdad Por favor, dime la verdad Nicolás Era el hombre de mi vida Es el papá de Nelly Francesca Antes del accidente Yo solo pensaba en él Solamente quería formar una familia con él Y que sea para siempre Entonces Cuando te hizo esta propuesta Te movió el piso Lo que sentí por él fue muy fuerte Era imposible que no me afecte Entiendo Ahora estás confundida No No estoy confundida He tomado una decisión Nicolás ya se fue Yo me quedé por ti, Marco Tú eres mi presente Grace, tengo miedo a perderte Nicolás está en el pasado Además está lejos Ya no nos va a molestar Yo solamente quiero ser feliz a tu lado Por estar contigo Y en tu mirada puedo ver Que tú me extrañas Que no olvidaste nuestras madrugadas Si tú no estás conmigo Ya no soy el mismo El cielo es testigo Que siempre te pienso Y en silencio Por favor, solo te pido Purita solo estaba limpiando, Isabela Sí, señora Disculpe usted Lo que pasa es que no me di cuenta Que su esposa estaba en el baño ¿Y por qué sigues acá? Isabela Purita está limpiando Yo le dije que continúe Solo está haciendo su trabajo Ok, mira Te voy a explicar Cómo funcionan las cosas acá Primero Tocas la puerta Y si no hay nadie Recién ahí Entras a limpiar ¿Qué pasaría Si mi esposo Está calato? Tiene usted de razón, señora No va a volver a suceder Ok Entonces ¡Largo de acá! Bueno, tampoco tiene por qué Gritarme así ¿Qué dijiste? Digo Disculpe usted, señora Con su permiso No le gusta para nada Esa chiquita ¿Por qué le contrató a mi mamá? A mí tampoco me gusta La verdad Es un ser insignificante Isabela No, no, no Permitas que perturbe Tu tranquilidad Yo creo que sí Significante Gracias por darte seguridad Isabela Isabela No estoy celosa ¡No estoy celosa! ¡Para! Dame un besito Venga acá Una pastillita antes Una pastillita Una pastillita Extraño nuestra casita Al menos aquí Podemos estar tranquilos Mi amor ¿Y si se nos cae el techo? Vamos a recuperar Nuestra casa pronto Mi amor Te lo prometo Mamá no va a querer Tarde o temprano Entenderá Mamá por fin Sabía que entenderías ¿Van a devolvernos la casa al fin? ¿Qué? ¿Tú estás loca oye? Hay a ustedes que quieran Arreglar sus vidas ¿No? Patricito Vino el Peter A cobrar el alquiler Así que Chorrea nomás No van a pensar Que somos unos impuntuales Purita Hola Pepe Quería hacerte una pregunta Ah sí? A ver ¿Me acompañarías A un concierto mañana? ¿A un concierto? ¿De qué? Del grupo Nietzsche Ah Claro que me encantaría Pero no sé Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarlo sin medida ¿Ese fue un sí? Bueno Tengo que pedir permiso Bueno Yo igual te busco mañana Ya Ok Así quedamos Así quedamos ¿Nos podemos ver más Tarzán? Claro Listo Nos verás Chao 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 No pierdes el tiempo Ya vuelta Vamos poco a poco Estoy dando los primeros pasos Félix Oye Pepe Y si no te hace caso a ti Me dejarías intentar a mí Hace tiempo que soy víctima de la soledad Lo siento Félix pero Esta vez creo que he encontrado a la chica ideal Y no la dejaré ir Estoy condenado a morir Ya Sí, sí Sí, sí Le entiendo Le entiendo Sí 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 Te acompaña Señora reina Yo no le voy a dar esa plata ¿Por qué? Ah Porque todavía no te han pagado Ah ya No importa Pero que no pase esta semana Si no van a pensar que somos unos conchudos No No, no Creo que no me expliqué bien Yo no le voy a dar esa plata ni ahora Ni en una semana Ni nunca Nosotros ya no vivimos ahí Y tengo que gastar un montón de plata Para poder reparar esta casa Así que ya no me alcanza para el alquiler Ay, qué feo Patrick No, no puede ser Tú tenías un compromiso con las momuy de Asia No puedes dejar de pagar así porque sí Fernanda tiene que recibir esa plata De quienes habitan la casa ¿Qué cosa? Así como lo vi Si usted y su familia quieren vivir ahí Entonces tienen que pagar el alquiler Nosotros no hemos firmado nada Así que no tenemos por qué pagar Ustedes están viviendo ahí Les corresponde Nosotros no tenemos esa plata Es muy caro ese alquiler Entonces retírese de la casa Ah, no, ni muerta ¿Qué cosa quiere? ¿Que muramos acá aplastados? ¿Y nosotros qué? Ay, a ustedes Nadie los votó Solitos se han venido para acá No, 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 no Qué feo Patrick, de verdad Qué feo, ¿ah? Incumplir así un contrato Uy, no, muy mal, muy mal Tu mamá se está pasando de la raya No puedo contradecirte Pero legalmente tiene razón Nosotros tenemos un contrato Ellos no Voy a volver a hablar con Fernanda Vieja, ahora sí Ya no quiero saber nada de Fernanda Ya, vieja Por mi madre Ni siquiera me cree No pienso mover ni un dedo más por ella Hijo, te escucho lo mismo hace varias semanas No, no, no Pero ahora sí, vieja Y lo peor de todo Es que ni siquiera podemos ser amigos ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo te lo dije, Joel Tienes que olvidarte por completo de Fernanda Para poder estar en paz contigo, hijo Ya, 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 ya Ya, caso cerrado, ya Ya no me importa, ya Que la aplaste un tren Que le caiga una violeta encima Bueno, bueno, bueno Tampoco hables así No, tampoco hables así No, pero vieja Que tengo que pensar en mí, pero vieja Ya, tengo que poner mis barreras también Está bien Mientras no te metas en problemas Sí, ya, todo tranquilo No te preocupes, ma, bien Vamos a voltear la página de Fernanda Y vamos a abrir la de Pilipe Muy bien, así me... Pero, Joel ¿Qué estás diciendo, hijo? Es que, vieja Tengo que pensar en la persona Que realmente me conviene Tú no puedes estar tranquilo nunca, Joel Pero me conviene o no, ¿sí o no? ¿Ele es una chica? ¿Es buena o no? Es una buena chica, pero... Ya, vieja Entonces tengo que mover mis fichas ahí, pe Era lógico Mis fichas, mis flechas, mis fechas, todo Bueno, yo ya me tengo que ir Amor, no te olvides Tienes reunión con Pilar más tarde Yo la recojo No Déjale en paz Bueno, vieja, vieja ¿Tiene algo de malo? ¿Ah? Que recoja a la chica Que le pone tanto esmero Tanto cariño A las piernitas Hacia los piesos de mi hermana En lo mínimo que puedo hacer por ella, ¿sí o no? Ya, hijita En eso tienes razón ¿No te das cuenta De que no lo hace por ella ni por mí Sino por él? Bueno, pero al menos Dejemos que tenga un gesto de amabilidad Con Pilar Que ha sido tan buena contigo Pilar no va a caer en tus garras Animal Eso está por verse Buenas Hola, Camilo Almudena ¿Qué haces acá? Ya lo sé todo ¿De qué estás hablando? ¿Creíste que me podías engañar? ¿Que podías jugar conmigo? Me hice a mí de tu enamoradita Sin darme cuenta Para tu mala suerte No pudiste planear todo tan bien Almudena Perdóname, por favor Yo desde que te conocí Me gustaste mucho Sentí que teníamos una conexión real No me atreví a decirte Que tenía enamorada Sí Tienes todo el derecho A odiarme Y a no hablarme Y a molestarte conmigo Me hubiese encantado Que lo nuestro funcionase Pero No es nuestro momento ¿Y por qué terminaste conmigo Ni uno con ella? Yo ya estaba con Fernanda Cuando te conocí Es todo muy complicado Ella es accionista de esta empresa Su papá es el dueño Y tuve que priorizar Me hiciste mucho daño, ¿sabías? Lo siento, Almudena En serio Me ilusionaste Todo lo que te dije Era verdadero Por eso decidí alejarme de ti Antes de que sea demasiado tarde Bueno, ya es demasiado tarde Almudena Por favor, entiéndeme Quiero que termines con ella Y que regreses conmigo Eso es imposible Si no terminas con ella Entonces yo le voy a contar Toda la verdad A Fernanda Señor Sergio ¿Qué lee? Leo a Nietzsche ¡Ay, me encanta! ¿Tienes conocimiento sobre Nietzsche? Eh, conozco sus canciones Pero no sabía que escribían libros La magia de tus besos Me tiene como la voz Y así me gusta Rústica Inculta Materia brutal natural ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, joven Patrick! Hola, Peter ¿Se encuentra Fernanda? Eh ¡Ay! Patrick, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me imagino que has venido Ya no sé qué hacer para que se vayan Es una conchuda la señora reina Y encima, como yo firmé ese contrato contigo Quieren que yo pague Me imagino Pero yo estoy segura Que lo que tú querías Era que se fueran No que paguen Pero no piensan moverse Bueno, Patrick Ni tú ni yo queremos Que la señora reina Y su familia Se apoderen del departamento, ¿no? En eso estamos de acuerdo ¿Y no se quieren ir por las buenas? Ellos son capaces De trincherarse ahí toda la vida Bueno Tenemos una sola solución El desalojo Si lo que sentiste por mí fue real Entonces demuéstramelo Y termina con Fernanda Ya te dije que yo no puedo hacer eso Fernanda y yo tenemos una relación laboral Echaría a perder todo En lo que he estado trabajando este tiempo Entonces, ¿prefieres que le cuente todo? ¿Eso sería mejor? Es tu palabra contra la mía Bueno Tengo entendido Que su ex Nos vio juntos Y que él trató de decírselo hoy a Fernanda Pero ella no lo escuchó Tienes demasiada suerte Pero esa suerte Se acabará Si yo abro la boca Me encargaré De arruinarte Con Fernanda Su papá Tu jefe Y toda su familia No, no Está bien Está bien Está bien Almodena Lleguemos a un acuerdo ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Terminaré con Fernanda Además La que en verdad me gusta eres tú ¿Cuándo? Dame un par de días No es fácil Dos días Cinco Tres Ni uno más Está bien No falta nada Para que estemos juntos Mi amor Tres días Viera Cuidado Cuidado No falta nada Me da Cuidado Si ¡Vamos! No déjale digerir. He regresado para... para cobrar la renta, como ya hemos acordado. Ya, pero hablé con el Patrick y no quiere soltar el billete, ¿ah? Así que, ¿qué podemos hacer? Un momentito. El señor Patrick y la señora Fernanda han llegado a un acuerdo. Ah, ¿sí? Qué bien, pues, ¿y entonces para qué vienes? No, el acuerdo fue suspender el contrato porque el inquirino fue víctima de invasión. ¿Qué cosa? ¿Invasión? La gente está bien, u**. Nosotros somos su familia. Yo solamente cumplo órdenes. Reinita, reinita, creo que los mejores... ¡Cállate la boca! De aquí nadie nos saca. Si se niega a retirarse, las consecuencias pueden ser desagradables. Ah, ¿sí? Vengan para acá. Vamos. Mira, de aquí nadie nos saca. He dicho. No nos obliga a usar la violencia. ¿Y quién nos va a sacar? Tú y cuántos chistosos más. No nos fijas. ¡Bájame! 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 Esta es la boca! ¡Rica! ¡Ay! 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 ¡Audilio! ¡Tampolo! ¡Él! 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 Papá, espera, espera! Nosotros podemos conversar, llegar a un acuerdo... ¡Mira, luego! ¡Qué señor! ¡Ay, hijo! ¡No, amigo! Muchísimas gracias por hacer efectivo el desalojo. No tiene por qué. A sus órdenes. ¡Es una injusticia! ¡No nos pueden sacar de nuestra casa! ¡Esa no es su casa! ¡Es mi casa! ¡Que venga la prensa! ¡Que se enteren cómo desalojan a una pobre anciana indefensa! Ya, ya, abuelita. ¡Hija! Una vez más me traicionaste. Shirley no tiene nada que ver con esto. Yo tomé la decisión y hablé con Fernanda. ¿Pero cómo nos van a sacar así de nuestra casa? Ustedes se metieron, mamá, y nosotros necesitamos nuestro espacio. ¿Pero acaso ustedes nos están acomodando en nuestra casa? ¿Y usted por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué? Porque la casa está inhabitable. Reynita, yo creo que puedo hablar con el señor de las casas para que con la constructora nos ayuden en las reparaciones. Esa es una gran idea. Sí, papá. ¿Ya ves, mamá? Todo tiene solución. Sí, pero ¿cómo nos van a sacar así? ¡Qué vergüenza! Lo siento, señora reina, pero no nos dejaron otra opción. Mira, reinita, yo en este mismo instante me voy a encargar de las imperfecciones de la casa, ¿sí? Creo que lo mejor será regresar a nuestra casa, ¿sí? Ustedes pueden volver a la suya. Ya, este, dejemos a Shirley y a Patrick gozar de la intimidad del hogar que han formado. Nosotros, reinita, vamos por nuestras cosas. ¡Ay, no! ¡Y volver a esa casa horrible! Vamos. Vamos por nuestras cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pacho! ¿Qué pasa? ¡Pacho! Deja que recojan sus cosas pacíficamente. Al parecer ya entendieron. Bien, señor Peter. Pero no los perderé de vista. Ya, ya, ya. ¿Viste? Después de todo, mi mamá no es tan oficinada como creías. No. Qué va. Mira, mejor vamos por nuestras cosas. El joven Patrick le debe la vida. ¡Ay, Peter! No podía permitir que esa señora se salga con la suya. Pobre Patrick. Al más bueno le tocó la peor suegra. Pilar. Ay, me asustaste. Tenemos que hablar. ¿En qué idioma te tengo que decir que no me busques más? Me vas a escuchar. No, ya sé lo que me vas a decir. Y la respuesta siempre será no. No quiero verte. No quiero volver contigo. Estoy harta. Adiós. No, no me puedes dejar así. ¡Ey, suéltame! Pilar. ¡Me estás haciendo daño! ¡Suéltame! ¡Suéltame, feliz! Buenas tardes. Viene a dejar esa maleta. La señorita con su hija la dejaron en mi taxi. ¿Tú de nuevo? No te lo voy a repetir una vez más. ¡Suéltala! O te la vas a ver conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué me va a pasar? Compadre, no me retes porque se me va a salir del link. ¡Lárgate! Este es un problema entre mi fraca y yo. ¡Ya, ya! Yo no soy tu flaca. ¡Pilar! Ven, 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 ven. ¿Qué te pasa? ¿Que no te han enseñado a ti a respetar a una mujer? Tú quieres problemas, ¿no? Oye, oye, oye. ¿Tú crees que porque eres alto, porque tienes ojos de loco, yo te voy a tener miedo? ¿Ah? ¡Arranca, arranca, arranca! ¡No más hoy! ¿Y si no qué? Mi hermano, te pegaría, pero sé respetar a la gente que usa lentes. Hermano, no vas a ver nada. Ponte tu... ¡Ya me cansaste! ¡Ey! ¡Patricio, no! ¡Joel! ¡Basta! ¡Nos ojos! ¡Nos muchísimos! ¡Avance, Joel! ¡Marginal de porquería! ¿Me vas a parar? Vino un taxista y me la dejó. ¿Hay algo que me quieras contar? Me arrepentí. No me dio camino, mamá. En la distancia, lo que soñamos tú y yo. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido. Y me doy cuenta que tú no volverás. Y duele el amor porque tú juegas con fuego. ¿Qué pena comer? Miguel Ignacio. Camilo, ¿cómo estás? Pasa, pasa. Cuéntame. ¿Qué novedades con Férnico? Eh, no. No vine por un asunto laboral. Ah, bueno. Entonces. Es... Es un asunto personal. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto. Más allá de nuestra relación laboral, vas a ser mi futuro yerno, ¿no? Verás. Hay una chica que se ha obsesionado conmigo. A pesar de su progreso, el objetivo está muy lejano. Así que yo creo que ella tiene que seguir con todas las terapias. Y si quiere volver a caminar bien, vamos a tener que arriesgar. ¿Y eso qué significa, doctor? Significa que... vamos a tener que operar. Hola, ¿se encuentra Purita? ¿De parte de quién?